El próximo 19 de diciembre se cumplen 30 años de la invasión del ejército de los Estados Unidos a Panamá, que dejó centenares de muertos y casi 2.000 personas capturadas entre soldados y civiles. Lo que poco se sabe de esta historia es el papel que jugaron dos militares en bandos contrarios. El teniente Amadís Jiménez había esperado durante cinco años para ser ascendido a capitán. El 19 de diciembre de 1989 debería haber sido un día para celebrar su nuevo rango militar. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. El día que me entregan el banderín de mando a las 11 del día, a las 11 y 20 de la noche, comienzan a bombardearme. El capitán Jiménez era un oficial de las Fuerzas de Defensa Panameñas. Se había casado con Jackie Ballarino, la hija de un influyente industrial, dueño de la principal cervecería y de una embotelladora de refrescos del país. Los demonios están en otro lado, no están aquí en este cuartel. El matrimonio sucedió en los tiempos en los que gobernaba el hombre fuerte de Panamá, el general Manuel Antonio Noriega, quien le hizo llegar un mensaje al capitán Jiménez. La familia Villanueva representaba como escalar una posición social y por medio de un oficial me mandó a decir que él pagaba la fiesta y que hiciéramos una fiesta en el Club Unión de Panamá y que invitara a todos los oficiales que yo quisiera de la Fuerza de Defensa. La pareja rechazó la propuesta del general Noriega y prefirió organizar una fiesta pequeña y familiar. De todas maneras, como Noriega tenía el control que tenía en este país, a la fiesta envió, sin que se hubieran invitado, envió a varios oficiales para que participaran de la fiesta. A pesar de que originalmente le habían anticipado que nunca sería ascendido, después de un tiempo y gracias a sus contactos, logró estrenarse como capitán. Con lo que no contaba era que sería el mismo día en el que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos invadieron Panamá. El poder de fuego era exorbitante. Lo único que teníamos nosotros eran fusiles, nada más fusiles. Ni siquiera teníamos granada de manos, ni siquiera teníamos fusiles lanzacohetes, nada. Su cuartel fue bombardeado por aire y tierra con helicópteros artillados, ametralladoras y un tanque de guerra. El capitán Jiménez tenía bajo su mando a unos 40 soldados. Algunos de sus hombres, a quienes no había tenido oportunidad de conocerlos, intentaron escapar, pero comenzaron a caer heridos. Así que no nos tocó otra opción que quedarnos ahí y defendernos como pudiéramos. Jiménez cuenta que el techo del cuartel se incendió y por ahí entraron tropas de Estados Unidos. Ante la gravedad de la situación, tuvo que tomar una decisión de inmediato. Comienza uno en español a gritar en español, alto el fuego, alto el fuego, y yo comienzo a hablar en español. Es decir, alto el fuego, alto el fuego, vamos a rendirnos, vamos a tranquilizar todo. Y ese me preguntó a mí quién era yo. Yo le dije, yo soy el capitán jefe de la unidad. El capitán Jiménez fue el primero en entregarse. Entonces cuando hay otro soldado, que no recuerdo si era un cabo o un soldado, y él me dice, mi capitán, no, no se rinda y no nos abandone porque nos van a matar a todos. Entonces yo le digo, bueno, no me queda otra que confiar, tengo que confiar. Y me dice, pero salga con su arma. Y le digo, si salgo con mi arma me van a ametrallar. A Jiménez lo capturaron como prisionero de guerra, lo separaron de su tropa y lo trasladaron a una base militar estadounidense. Para su sorpresa, al día siguiente recibió la visita del comandante del ejército estadounidense en Panamá, el general Mark Cisneros. Un encuentro que sin saberlo, sellaría su suerte y la de miles de panameños. Le pregunté que quería que me ayudara a finalizar el combate, porque al fin de cuentas, no iba a perder el Estados Unidos. Es imposible, con un país tan grande y enorme como el Estados Unidos, perder un combate con un pueblo tan pequeño como Panamá. El general Cisneros buscaba desesperadamente un aliado. Yo necesito que me ayudes. Yo necesito parar el bombardeo. Yo creo que esto ya está definido y hay que evitar el derramamiento de sangre. Si en Colón los oficiales se rinden y comienzan a entregar las armas, yo puedo convencer a que los comandantes americanos militares no bombarden Colón. General, ¿y le costó trabajo a usted convencer a Amadís? No batallé mucho, como era soldado, fue uno de los muy pocos oficiales que combatió y que no se jubió de la tropa. Fue así como el capitán Jiménez pidió que le trajeran su libreta de teléfonos para comunicarse con varios comandantes de otras unidades en el país y persuadirlos de que se rindieran. Número uno, estaban muy sorprendidos que yo estaba en el teléfono, porque Amadís comenzaba la conversación con ellos y le decían, mira, aquí está el general Cisneros. En Panamá, muchos sabían quién era el general Cisneros por sus frecuentes intervenciones en la radio en su español tejano durante la ocupación en la zona del canal. La mayoría de los panameños quiere que nos quedemos. Ante la propuesta de rendición de Cisneros, los militares panameños tenían dos preocupaciones. Lo primero que ellos tenían preocupación es que los iba a golpear. Y le decían, mira, nosotros no golpeamos en el ejército americano, no somos como ustedes. La segunda preocupación era que fueran extraditados. Cisneros les aclaró que los únicos que tenían cargos en Estados Unidos eran el general Manuel Antonio Noriega y uno de sus principales colaboradores, el coronel Luis del Cid. Poco a poco, Jiménez y Cisneros fueron convenciendo a los comandantes panameños. Me ayudó que se rindieran el 75% de la fuerza panameña. Se rindió a mí personalmente por parte de Amadís. Entonces él fue principal en eso. Antes de la invasión, Manuel Antonio Noriega había anulado unas elecciones presidenciales que perdió frente al opositor Guillermo Endara. Un gobierno en materia electoral es un gobierno muy mentiroso. Panamá vivía bajo una dictadura. Noriega había superado dos intentos de golpe de Estado. El último había sido a mediados de octubre, dos meses antes de la invasión. Declara la anulidad de las elecciones. Fue entonces cuando el presidente de Estados Unidos, George Bush, citó en la Casa Blanca al general Mark Cisneros para que le hiciera una evaluación de la situación en Panamá. Cuando yo salí de la oficina del presidente, yo pensé solo, mira, si tiran un pedo, los vamos a invadir, porque él ya no va a aguantar más el presidente. Y yo estaba muy enojado porque no hicimos nada en el golpe de 3 de octubre. Dos meses después, el 15 de diciembre de 1989, con un machete en la mano, Noriega se había declarado jefe de gobierno legítimo de Panamá. La gota que derramó la copa ocurrió al día siguiente, con la muerte de Roberto Paz, un teniente estadounidense de origen colombiano, en un retén militar cerca de la comandancia de defensa panameña. A las fuerzas estadounidenses solo les tomó cuatro días movilizar a 14.000 soldados, quienes se unieron a los 13.000 que ya estaban estacionados en Panamá, para comenzar a bombardear bases panameñas en una operación que denominaron Causa Justa. El objetivo, capturar a Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico. Noriega, fuera o muerto. Después de una pausa, una serie de demandas en medio de la crisis. No me importa si salen calzoncillos rojos, digo, aquí está el uniforme para que salga. Y así ocurrió. La invasión selló la amistad entre los dos militares. ¿Qué significa el general Cisneros para ti? Time out. Time out. Time out.